Uh, 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 uh ¿Qué será de lo que nos prometimos ayer? Que junto a tu baleta de manos se fue Y hasta lejos Dime qué vamos a hacer Que será de esos niños que soñamos Que poco a poco se irán olvidando Que irás enamorando De lo que tienes a un lado Dime qué hago, me olvido de todo No me llores, que aquí estoy solo Loco por besarte Loco por mirar tus bellos ojos Dime qué hago, si no podrás regresar Como me arrancó esta quimera Dime si me extrañas Esta distancia no nos desintegra No quiero pensar de lejos un segundo más Quiero esperarme que esto pronto va a cambiar Que nos encontremos Eso es lo que yo quiero Dime qué hago, me olvido de todo No me llores, que aquí estoy solo Loco por besarte Loco por mirar tus bellos ojos Dime qué hago, si no podrás regresar Como me arrancó esta quimera Dime si me extrañas Que esta distancia no nos desintegra No me llores, que aquí estoy solo No me llores, que aquí estoy solo Loco por besarte Loco por besarte Loco por mirar tus bellos ojos Dime qué hago, si no podrás regresar Como me arrancó esta quimera Dime si me extrañas Que esta distancia no nos desintegra Uh, 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 uh Gracias por ver el video.